Cuatro años de impunidad en Montermoso, cuatro años de lucha, que parece que todo pasó ayer. Es lamentable vivir así y bueno, seguimos reclamando justicia junto a la familia. Es una papa caliente y todos se pasaron el caso uno al otro y ninguno hizo nada. Yo siempre digo que más o menos que el que iban caminando todo era Cristian, en su momento Cristian Lón. Y bueno, tuvo que dejar el caso y después los fiscales que están ahora, el que estuvo del cero no hizo nada. Ahora está viejo y descreemos de todo lo que dice, todo lo que viene hablando. Creo que va a ser la más fácil y vamos a luchar para que no sea así porque tanta lucha, no queremos que esto sea en vano. Y que realmente los verdaderos culpables caigan. Nosotros creemos que acá hay alguien con mucho poder que hizo esto. Y sí, hoy lo decimos que está el poder político y policial y todos los que estuvieron en ese momento son culpables de todo esto. Y vamos a llegar a donde tenemos que llegar para que esto se resuelva por nosotros, por la familia, porque acá a ti ya no la vamos a volver a tener. Pero nosotros tenemos hijos y no podemos vivir en un pueblo con asesinos caminando entre nosotros. Es un horror. No se puede vivir así. ¿Por qué crees que los fiscales nunca llegaron a estar cerca de lo que ustedes más o menos creen que pudo haber pasado? No deben tener ganas de trabajar y, en segundo lugar, no deben estar ocultando ellos con algún interés de por medio. En algún momento me dijiste que es difícil vivir en Montehermoso. ¿Seguís sosteniendo lo mismo? Sí, todavía. Hay gente que se maneja con la neutralidad y no mezcla las cosas, pero hay otras que sí. Y no te dejan vivir en paz. No es lindo. ¿Sentís que la familia, por todo lo que pasó, es juzgada también? Sí. Siempre. ¿Qué esperas de la justicia? Respuestas. Respuestas que investiguen, que sigan trabajando y que hablen con la familia, que tengamos comunicación, que nos digan qué es lo que está pasando, si hay avances, si no hay avances. Nada. Que nos den un panorama de la situación. Gracias. Gracias. Gracias.